Bueno, vamos a intentar probar una página web que sirve para extraer de un PDF tanto imágenes como texto, etc. ¿Vale? Entonces, fijaros, la página web es StratPDF StratPDF.com Entonces aquí lo que hacemos es seleccionar el fichero Yo tengo aquí ya puesto PDFs Aquí Cojo uno Le doy a abrir Vale, nos pasa de 12 MB Entonces tenemos que reducirlo Hola, José Ignacio Tenemos que reducirlo Eso nos pasa Entonces, hay otras herramientas para reducir el tamaño Mira, hay la PDF ¿Venéis aquí? Buenas Mira, comprimir PDF Subir escaleras Sí Ah, bueno, bueno Si es que hay que poner Pica en casa Está roto el ascensor ¿Ah, sí? Bueno, no Eso sí que es chulo Está roto Ya Estamos comprimiendo para que se reduca el tamaño Porque lo malo que tiene esta página es que el máximo son 12 MB Como te pasa el de 12 MB No te deja A ver si funciona esto A veces no comprime demasiado Pero bueno A ver Bien, ánimo Bien Descargamos Muy bien Vale, entonces Vamos al escritorio Voy a borrar el mismo sitio PDF 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 No tiene los PDF Joder PDF Aquí Vale Le llamo Mira, está comprimido ¿Ves? Comprimido Lo guardo Este nos ocupa Ya llega la vez Mira, justo 11 y pico ¿Vale? Creo que puede hacerlo Entonces, venimos aquí Hacemos el activo El comprimido claro, abrimos, es que se ocupa a 24 vamos a comenzar ves como el máximo son mira, en vez de 12 eran 14 megas entonces, sí que lo sí que está ves, está subiendo a 50% vamos a ver si lo hace bien o no el otro lo ha hecho fenomenal a lo mejor debería ser de abajo tienes que hacer muchas fotos tú bájate todas y luego coge la que te interese mira, no funciona bien te coge las páginas porque tú has escaneado tú seguramente has escaneado la página entera entonces, él la está viendo eso entonces, no te va a dejar fíjate en un PDF que se ha hecho bien poniendo la imagen, sí te la has acabado aquí no claro, aquí te coge el uso de cada página es una imagen sin embargo, el otro que hice sí que lo hizo bien mira, el otro que he hecho yo de prueba claro, ese es el problema el otro que he hecho yo aquí de prueba que era este que era lo de LPD mira, lo ves aquí como están bien pues te saca las fotos ahora hay que hacer todo mira es que cuando entonces tienes que escanear la foto no la magia claro, no, está editado metes el texto luego la imagen claro, o cuando tienes un Word lo conviertes a PDF ahí también seguramente te mantenga eso pero al haber escaneado la foto la página entera claro, entonces no porque tú no escaneas la revista no la foto sí, sí, sí ya lo sé por ejemplo en este ya verás cómo te sacan las imágenes pues está bien editado vamos, hombre mira, lo ves aquí te sacaría las fotos fíjate entonces tú descargarías todas te descargarías todas las imágenes como .fi y luego tú coge lo que te interese ¿sabes? no tienes que estar cogiendo como hemos hecho antes una por una pero bueno ¿vale? bueno, hasta luego Lucas espero que os sirva